en bandera les mando un saludo respetuosamente aquí estamos en la hermana república de tijuana pues miren vamos para méxico pero me acaban de salir con la fabulosa tontería de que mi vuelo o el vuelo de la gente para méxico está retrasado tres horas yo lo compré en este horario para llegar allá como a las 8 9 y pues alex va a ir por mí dije bueno pues estamos bien no y le dije a la chava yo pero como que tres horas y de si es que mantenimiento y eso a mí que aunque no tiene otro avión y las pobres muchachas pues ellas no pues esta pobre gente ellos trabajan aquí tampoco son los dueños de los aviones no pero a poco no habrá como algún tipo de ley o la profeco algo así que digan bueno miren yo honestamente para mí tres horas pues como todo el mundo no el tema es que ahora quién sabe si pueda conseguir transporte a la una de la mañana cuando llegue a méxico no pero esto no sé si esté bien o esté malo o uno como ciudadano como consumidor se tiene que someter a las carencias de las líneas aéreas yo casi nunca viajo en volaris bueno cuando viajo viajo en aeroméxico son líneas serias líneas pues buenas no pero lo que es esta línea de volaris y la de viva aerobús siempre he escuchado salen con una tontería yo lo compré por el horario porque había de aeroméxico pero igual llegaban más tarde salían a las 11 de la noche entonces fue lo que yo pude comprar pero bueno ahora tengo que echarme una cervecita relajarme perder tres o tal vez cuatro horas de mi valioso tiempo por esta cosa hay gente que estaba peleando ahí gritando que no sé qué una señora con un niño estaba llorando yo mejor me vine para acá porque dije me van a estresar si esto me hubiera pasado hace algunos años hubiera hecho el berrinche de mi vida y los hubiera demandado y les hubiera hecho un pancho no pero miren ya cuando uno se hace ruco ya uno dice bueno pues qué podemos hacer esta pobre gente que trabaja aquí pues ellos ellos no tienen la culpa o sea ellos no son los dueños de la aerolínea ellos le dicen ustedes digan que ya es tarde y ya nosotros soportaremos el el hey de esas personas pero bueno yo pienso que está mal siento que está mal y bueno pues aquí vengo muchachos muy triste decepcionado de esta aerolínea de volar y ahorita voy a ver ofrecieron que comida que si quieren comer algo y la comida que damos son puras papas y sándwiches en fin bueno yo honestamente como les digo no vuelo en estas líneas chafas pero después de esto pues nunca más volveré a volar en estas porquerías porque me van a me cuesta más al final te cuesta más el retraso ahora tengo que pagar un taxi muy costoso en la madrugada voy a perder tiempo que yo tenía ya una pues una programación de mi de la tarde noche entonces bueno este es mi reporte y me da mucha tristeza que esto pase yo siento que en Estados Unidos los demandarían los demandan y les exigen que te pongan otro vuelo te regresen tu dinero y compras otro pero aquí en este país cada quien hace lo que quiere se le conoce como la ley de la selva bueno hasta aquí mi reporte tranquilo no vengo a pelearme ni vengo a discutir ni tampoco a hacer berrinche me pasó pero yo no soy el único hay muchas otras personas que también están esperando el vuelo que triste que triste